La verdad que bastante gente y bueno, con la presencia nuevamente del señor Claudio Rigoli, que es este periodista que trabaja en Canal 9, que va a estar a cargo de la conducción junto, bueno, con una colega de ustedes, Eugenia, con Elisa Estela. Bueno, ellos van a estar a cargo de la conducción. Betina es quien organiza este desfile. Betina es una mamá con un niño, no niño, un preadolescente con autismo y ella es mamá de nuestra institución. Así que este es el tercer desfile que realiza ella y bueno, donde le pone todo el amor, todas las pilas, toda la buena onda para llevar a cabo este evento. Cada vez va recobrando más relevancia, ¿no? Esto, ¿a qué le parece que se debe? Por lo que nosotros vimos es como que, a ver, a la gente acá a Jujuy le gustan estos eventos porque es un evento que convoca a la familia. O sea, viene el papá, la mamá, vienen los chicos, viene la familia de los chicos y chicas que desfilan, hay adultos también que desfilan. Así que es un evento para la familia y creo que eso le hace falta a Jujuy, este tipo de eventos. Y además es solidario, ¿no? Porque se ayuda a esta institución que tanto trabaja. Así es, todo es a beneficio de la fundación. Bueno, esta mañana preguntaban, viste, un poco a qué iba destinado lo que se recauda. Es para la compra de material que se necesita para trabajar en la rehabilitación de los alumnos que nosotros tenemos en la institución. Que, en su gran mayoría, por ahí provienen de hogares de escasos recursos. Y, bueno, la fundación le brinda, viste, el material para que ellos trabajen y, bueno, lo que se recauda acá va para eso. ¿Cuántos chicos y jóvenes asisten hoy? Desde bebés hasta adultos, que es lo que nosotros tenemos, aproximadamente 250, 280, más o menos. Y es una de las instituciones que trabaja específicamente con esos trastornos, ¿no? Porque hay otras que tienen para otras discapacidades. Exactamente. Nosotros trabajamos con discapacidad intelectual y con autismo o TGD, que le llaman trastornos generalizados del desarrollo. Yo, desde bebé hasta adulto, o sea que cubrimos prácticamente toda la franja etaria, digamos, de la persona con discapacidad intelectual o con autismo. Feliz de la vida de estar acá nuevamente, segundo año que vengo. Se me agranda el corazón. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos. Muy buenas noches para todos. Muy buenas noches para todos. Muy buenas noches para todos. Crédito local. ¿Cómo estás, Elisa? ¿Qué tal compartir acá con la audiencia? Hola, Cris. Bueno, una alegría enorme, un desafío grande. Y, bueno, con todas las expectativas de que salga espectacular. Nosotros le ponemos el corazón a lo que hacemos, así que seguramente va a salir bien. Perfecto. Bueno, ya estás acostumbrada a este tipo de eventos también, ¿no? Sí, sí. Pero siempre, viste, que cuando es un evento nuevo, siempre hay algo de incertidumbre, de miedo, de ansiedad. Hay un poquito de todo y ganas, ¿no? Sobre todo, ganas. Claudio, ¿cómo nació este contacto? ¿Cómo llegaste a Jujuy por primera vez y ahora lo venís haciendo seguido? Por Karin Cohen, que el año pasado me llama y me dice, che, mirá, Betina organiza esto, me contó la historia de la fundación. Y me dijo, me preguntaron a ver si te contactaba para ver si podía venir acá. Y le dije, bueno, encantado. Siempre hay que ir coordinando allí el tema laboral de uno y la agenda de uno. Pero siempre me voy a hacer un lugarcito para venir acá a Jujuy y participar de este evento. La solidaridad está innata. O sea, también en voz, eso también hace mucho, ¿no? Para que vengas. Y mirá, en esta vida tenemos que ser solidarios, empáticos. Y cada vez que podemos dar una mano, por más pequeña que sea, hay que darla. Hay que darla porque, por un lado, siendo un poquito egoísta, te sentís bien porque pasa eso. Pero tener que ponerlo en la cabeza del otro y decir, si yo estuviera ahí, me gustaría que me ayuden. Y bueno, hay que pensar eso.